En fresita, pero fuma, pide champán después de la una No le aguaguen, le malume, yeah Ya dijo que están solteras Se vistió y le dieron la pe... Por más que tratamos de hacerlo en silencio Afuera del cuarto se escucha Ah, 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 ah Ese Billy, préndelo, tú no odiarlo Y este bicho, si lo paras, después de bajarlo Ese Billy, préndelo, tú no odiarlo Tú no sabes todo Se queda como se menea Se agrada el disco al bailar, una diva virtual Se queda como se menea Menea, menea, sé que como se menea Menea Kilomi, 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 kilomi I don't come, I don't come kilometers I don't walk at many kilometers Learn from the teacher I don't take for the game, she no pitas I decide... Y la baba está de cinco Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él Yo lo probé, lo descarté, no era pa' tanto Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto ¿Qué llamo a quién? Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mi nada amorosa Él hace más cana Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto Y el chico no da' damage Booty mover left to right, it's panoramic Panoramic, panoramic, panoramic Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Y el chico no da' damage Tenga, tampoco hay uñas pa' guerrear Un chico no da' damage Y el chico no da' damage Quiero que lo mueves las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Más yo te imagino un 20 voces diferente Me lo que es buena es tu taca tu boom 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 Te voy a darte por tu boom 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 con el techo como mi tum 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 tum, si lo hacemos en mi carro voy a hacer brum 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 ando con el tanque full, ella quiere que baje pa'l sur y grita woo 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 con actitud ya saben donde encontrarme, las morras me gustan, son lo mejor de la vida me gustan las güeritas, también las morenitas ¿es cierto que tu andas diciendo que tu y yo nos agarramos de besos en la boca? yo, yo no dije nada no, entonces hay que cuidarnos porque ya nos vieron no, entonces hay que cuidarnos no, entonces hay que cuidarnos retro Gracias por ver el video.